Jugando el Pipi, la deja otra vez para Ortigosa, juega de primera, el toque adentro de Correa, la va a buscar a toda velocidad Kahneman, se viene frenando el vikingo, tiene que tocar atrás y no lo comen, otra vez jugando Kahneman para Romagnoli, encaró, pasó Romagnoli, buena gambeta, la pone adentro, el taco de Correa, va Villalba, va Villalba, le quedó Correa, ta-tan, ta-tan, Correa, Villalba, goool, y anuló, goool, goool, San Lorenzo, llegó el Pipi Romagnoli para empujarla, parecía que cobraba la falta el árbitro, dejó seguir acertadamente, y San Lorenzo, en la agonía del primer tiempo, se pone arriba 1-0 con gol del Pipi Romagnoli. Decíamos que era mejor argentino, pero que tenía filtraciones atrás, y justamente por ahí, entre los tres centrales, trabó el hombre de San Lorenzo, le quedó justita a Correa, justo a él, el aquero decidió no salir, dijo, lo espero acá, lo esperó, lo esperó, lo esperó, Correa amagó a rematar, lo vio mejor ubicado a Romagnoli, que me parece que venía detrás de la línea de la pelota, y Pipi, siempre Pipi, para hacer un gol clave en un momento muy importante, sobre el final de la primera parte. Gana el San Lorenzo, gana el campeón, gana 1-0 en la paternal. ¿Estaba atrás de la pelota, Raúl? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Lo que pasa es que lo tenemos en el otro arco, estamos en la otra punta nosotros. Pero estaba atrás de la pelota. Le costó definir a Pipi, ¿eh? Media molida. Por eso me quedé un poquitito, porque me parece que le quedó un poquito larga, parecía que no llegaba, ¿no? Lo que pasa es que quiso asegurar, estaba solo. Entonces, la frenó y definió, tranquilo. Ford Branson, tu foro en cuotas. Hoy tenés tu foro 0 kilómetro por 960 pesos por mes. Sin interés, envía la palabra Ford al 3777. Así viene Bilouti, Totti Paman, Gustavo Yarrosch, Matías Martínez, para River Godoy Cruz, para seguir viviendo todo el fútbol por la red. Acá está Correa, qué bien que le hizo. Primero la bicicleta, de zurda la puso a la derecha para Drupi Gómez. Un pase magistral, de zurda al centro, al área. Arrojándose hacia adelante, viene dominando Torrico cuando Mollero ya estaba humeando. Ahí tiene que jugar Gómez, a la derecha, para desbordar. A jugar contra Kahneman, se pierde en el centro. Los centros delanteros cuando huelen carne, sangre, va. Decímelo a mí. Acá, atención, que se viene al área Correa, se viene amacando, enganchó. Me la tocó justito Barraza, tocó atrás, es gol de Matos, Matos, golazo. Gol, 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 de San Lorenzo. Viste cómo son los goleadores, ¿no? No la tocan, pero cuando la tocan, te la mandan a guardar. Jugada de Correa, se la pelijaron. Borde de área, le quedó a Matos y le dio con rosca sobre el palo izquierdo del arquero Migliore. Para que San Lorenzo le esté ganando a Argentino Junior 2 a 0 en 33 minutos del segundo tiempo. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo vas a decir? No. ¿Te vas a animar? No. ¡Animate! No. 2 a 0, ganas a San Lorenzo. Muy interesante la definición de Matos, porque la puso ahí, la ubicó al lado del palo. Con muchas roscas fuera del área, una jugada muy interesante de Correa. Se le quedó atrás al número 11, fue compañero solidario. Tocó hacia atrás, dio los dos pases, gol Correa. Buena definición del Exxor Boy para hundir a Argentinos. Se pierde 2-0, gana el campeón en la paternal. ¡Qué rosca le dio! Pensé que tocó 4 o 5 pelotas, Matos, pero viste, los goleadores te tapan la boca siempre.